Estimados estudiantes, bienvenido a esta sesión en la cual trataremos el tema de las generaciones de los derechos humanos. Al finalizar esta sesión, ustedes serán capacitados para contestar algunas preguntas específicas como ¿Cómo clasificamos los derechos humanos? En los derechos humanos existe una cuarta generación de derechos humanos, pero lo más importante es que podrán clasificar los derechos y reconocer a qué generación pertenecen y cuáles son las características de cada generación. La doctrina ha aceptado la división de los derechos humanos en tres generaciones. Son generaciones que se han desarrollado en el curso de los años. Digamos que esta categorización es una categorización puramente metodológica, la cual no implica que un derecho o una generación sea más importante de la otra. La primera generación es una generación de derechos humanos que se ha consagrado en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales durante la Revolución Francesa, inspirada por los ideales de igualdad, fraternidad y de libertad. Estos derechos humanos. Estos derechos protegen al ser humano de manera individual, como individuo en la sociedad y como ciudadano sobre todo. Y lo protegen contra cualquier agresión por parte del Estado o otra autoridad. Son derechos civiles y políticos. La segunda generación de derechos humanos surge durante la Revolución Socialista y garantiza las condiciones económicas, sociales y culturales necesarias para que un individuo pueda desarrollarse en la sociedad. Y son derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación de derechos humanos surge a partir de 1970 y protege más las colectividades y los grupos. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable. Es un derecho de tercera generación, así como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Justamente acá tenemos un resumen. En la primera generación tenemos a derechos civiles y derechos políticos. En la segunda generación tenemos a los derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. En la tercera generación tenemos a derechos de solidaridad y derechos de los pueblos. Estos derechos se inspiran al valor de solidaridad. Esta es una tabla resumen que relaciona las generaciones al contexto histórico en el cual han nacido, al tipo de derechos que pertenecen a cada una de estas generaciones, a los sujetos, presupuestos y las necesidades. Entonces, el concepto de las necesidades es importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los derechos humanos y entonces el hecho que se han venido a crear nuevas generaciones, depende mucho de las necesidades que el ser humano ha tenido en el curso de la historia. La doctrina ha debatido bastante respecto a la existencia de una cuarta generación. Y efectivamente es una generación de derechos humanos que ha aparecido, según la doctrina, en el siglo XXI. Y por qué ha aparecido, primero que todo hay nuevas necesidades del individuo después de la globalización y el individuo ya vive en una sociedad diferente, en una sociedad que es digital y debe adecuarse a los desarrollos de la ciencia también y de la tecnología. Estos derechos protegen al individuo, aseguran al individuo el acceso a la tecnología, de información y a la comunicación. La característica de esta generación es que estos derechos conciben la humanidad como una sola familia en la que todos los miembros suman esfuerzos para lograr el bienestar global, universal. Ahora, estos derechos son relacionados a disciplina como la ética, la ciencia genética, digamos la genética misma que es una disciplina científica. Y en verdad, la doctrina está debatiendo en día, así es que podemos hablar hasta de una quinta generación de derechos humanos. Hay posiciones en contra y posición a favor. No todos están de acuerdo con el desarrollo de las generaciones de los derechos humanos. Para pasar de la teoría a la práctica, me gustaría presentarle un caso para que puedan analizarlo y reflexionar. Es un caso relacionado a lo que estamos viviendo hoy. La pandemia del COVID-19 ha generado obviamente una crisis a nivel global, universal para todos los estados de la comunidad internacional. Y también es una crisis de derechos humanos. No es solo económica, sanitaria. Si nosotros reflexionamos sobre cómo se están protegiendo los derechos humanos hoy en esta situación de emergencia que estamos viviendo, podríamos ver que hay muchos derechos que se están poniendo en riesgo. Entonces, me gustaría que ustedes reflexionen sobre esto. Sobre el rol que los estados tienen en esta crisis, en esta situación de crisis. ¿Qué pueden hacer los estados? ¿Qué deberían hacer? Y ¿qué no deberían hacer? Para concluir, podemos decir que los derechos humanos se dividen en generaciones. Y esta clasificación en generaciones es solo de tipo metodológico. O sea, no se relacionan con la importancia que un derecho tiene respecto a otro. No es que un derecho sea más importante de otro. Tradicionalmente, podemos reconocer, podemos identificar tres generaciones de derechos humanos. Pero hoy, la doctrina ha planteado la existencia de una cuarta generación. Cada generación aparece en un momento histórico específico porque se crean las circunstancias para que nazcan las necesidades del ser humano. Y entonces, se han llegado a nuevos derechos, a tener nuevos derechos, justamente. Muchas gracias por la atención. Los espero a la próxima sesión. Gracias.